Vale, genial. Entonces, marco esta píldora de software libre. Está marcado en el proyecto de Agenda 2030, proyecto financiado por el Ministerio. Y bueno, pues el objetivo es un poco el desfortalecimiento a las personas que ya tenéis algún emprendimiento o trabajáis con el emprendimiento. Y la idea es dotar de nuevas herramientas al respecto, que os puedan ayudar sobre este tema. Entonces, para ello contamos hoy con Mónica, que viene de la cooperativa, a ver si lo digo bien, que yo en su día estuve un año viviendo en Girona y ha pagado un poco de catalán, pero se me ha olvidado ya porque me ha dicho que es que está analizado. Pero viene de CEMPRO, que es una cooperativa, está afincada a una cooperativa integral, que están afincados en Barcelona. Dentro de la cooperativa lleva varios proyectos. Bueno, ella es socia trabajadora de la cooperativa y uno de los proyectos es Common Cloud. Ella lo va a explicar mucho mejor dentro de su presentación. Y bueno, la idea es que hagamos una presentación en torno, no sé Mónica, una hora y media aproximadamente y luego trabajamos un tiempo de dudas y consultas. Y bueno, ya no sé, esto ya como Mónica quiera manejarlo, si ella quiere hacer la presentación de corrido, si ella prefiere que hagamos alguna parada cuando ustedes queráis interactuar con ella, eso como ella es la expertise en el tema, lo va a manejar como ella considera más oportuno. Bueno, yo voy a estar aquí un poco para ir moderando, ¿vale? Y bueno, para recoger las preguntas en caso de las que hubiera a lo largo de, si queréis ir haciendo preguntas por el chat, yo las voy recogiendo y luego se las traslado a Mónica también, ¿vale? Y nada, que muchas gracias a todas las personas por asistir y vamos a aprender y gracias a Mónica. Yo ya me callo, me silencio y le doy paso. Muchísimas gracias. A ver, tengo una primera diapos para presentarme. Yo soy Mónica Garriga, como Julio decía, soy trabajadora de la cooperativa integral CEMPRO Comuns. He rondado bastante, porque ya tengo una edad, he dado bastantes vueltas por el mundo y acabé volviendo después de viajar por estos sitios que he puesto aquí, trabajar como corresponsal de prensa y estudiar comunicación. Acabé viendo que los sistemas piramidales de comunicación no nos están sirviendo para transformar las cosas y empecé a hacer un poco de investigación sobre modelos más distribuidos de comunicación y ahí empecé a descubrir lo que eran los comunes, el PRO Común. Y fui metiéndome y a partir de ahí creamos esta cooperativa y hemos ido trabajando en distintos proyectos, todos ellos de investigación de qué es el PRO Común. Son proyectos, muchas veces son pilotos, son proyectos que nos ayudan a testear un poco el discurso que hacemos. Hoy hablaremos bastante de uno de los proyectos que hacemos, que es Common's Cloud y que es un proyecto tecnológico, pero también trabajamos en radio, también en tecnología de internet de las cosas, hacemos acompañamiento a proyectos, hacemos comunicación, hacemos tareas muy diversas. Entonces, lo que me habéis pedido desde Economistas sin Fronteras de que hable es de estas cosas sobre el software libre, qué es y por qué es importante, a qué nos referimos cuando hablamos de PRO Común y qué pasos podemos dar para dar este salto hacia el software libre, qué herramientas existen y hablaré de Common's Cloud, que es la herramienta que hemos desarrollado nosotras, pero hay otras, o sea, no es la única herramienta que existe. Pues vamos a empezar viendo cuál es el valor de qué es el software libre y cuál es su valor. Primero, una primera diapos, un poco de contexto para ver dónde estamos. Creo que todas somos como conscientes de esta situación en la que hay un 1% de la población, que son la mayoría hombres blancos, que están acumulando la mayor parte de la riqueza global. En el 2017, Oxfam, bueno, si Oxfam en 2018 decía que en 2017 ya este 1% más rico tenía el 50% de la riqueza mundial, y en solo unos pocos años, en 2021 ya era el 82% de la riqueza. En parte, esto puede ser consecuencia de la pandemia, de cómo ha ido cambiando la configuración a través de este teletrabajo y de este crecimiento de la dependencia tecnológica. Se supone que la tecnología, a partir de la pandemia, ha penetrado no solo el espacio de trabajo, sino también de ocio y de relación entre las personas y también de servicios, etc. Bueno, simplemente hacer esta reflexión, vemos que estas herramientas de teletrabajo y de comunicación acostumbran a ser facilitadas por grandes corporaciones a las que nos referimos como GAFAM. GAFAM son el acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. También me imagino que conocéis esta expresión. Y son multinacionales que comercializan con los datos que recogen de nuestro uso. Zoom también hace esto. Y crean perfiles de seguimiento y perfiles de vigilancia. Y luego estos ocho hombres más ricos que se han lucrado de la pandemia hacen acciones así un poco fuera de lo común, como irse al espacio, como en este caso Branson, que estuvo 11 minutos en el espacio gastando una millonada y emitiendo CO2. Bueno, es simplemente un pequeño ejemplo. Luego, también para ir entrando en el porqué de esta importancia de una tecnología alternativa, hemos puesto esta diapo en la que hablamos de Cambridge Analytica. No sé si habéis oído hablar todos de Cambridge Analytica. Hubo un momento en el que se habló mucho de ello, pero parece que nos olvidamos de las cosas. Cambridge Analytica es una empresa que sigue existiendo, creo, que combinaba la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación política. Incidió en el resultado electoral del referéndum del Brexit en el Reino Unido. Incidió en el resultado electoral en las elecciones de Estados Unidos con la victoria de Trump. y no es algo que se cuente, sino que es realmente un hecho. Hubo un juicio y hubo un proceso y tuvo consecuencias, pero tenemos que ser conscientes de que esto estaba existiendo y que siguen existiendo empresas similares. Luego, también hemos puesto el programa PRISM, que es un programa que teóricamente se ha cerrado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través del cual se recogía masivamente información de las comunicaciones que hacíamos a través de herramientas tipo Gmail, Yahoo, Skype, etc. Y este hecho, este programa, se dio a conocer, se hizo público que se estaba haciendo, lo hizo Edward Snowden, que acabó refugiado en Rusia. Y si desconocéis este... Bueno, os he puesto en las lecturas recomendadas, os he puesto el enlace a la entrada en Wikipedia de ambas cosas, creo. Y si no, buscadlo, porque es interesante de conocer. Y también, si preferís, hay una película que no es muy buena, pero está bien, porque explica el caso, que se llama Snowden, y es sobre este hecho. Bueno, y luego, esta dependencia tecnológica tiene consecuencias en la explotación de los trabajadores. Aquí hay una foto de un trabajador de Amazon Prime que piden convenios porque Amazon no quiere hacer convenios con los sindicatos. Bueno, es un pequeño ejemplo de qué está pasando. Entonces, hay esta dependencia tecnológica, tenemos estas herramientas, son herramientas verticales, no son distribuidas, son extractivistas, extraen el valor de todo, son oligopólicas y tienen vocación hegemónica porque tienen este poder de convertirse en la única herramienta que da un servicio. Entonces, hay que buscar alternativas a esto. Nosotros, en FEMPRO Comuns, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un discurso, pero estábamos utilizando estas herramientas antitecnoéticas, y dijimos que teníamos que buscar alternativas. Igual como nosotros, pues había mucha gente que ya estábamos utilizando algunas alternativas, pero nos faltan más. Aquí en este diapo he puesto una serie de herramientas que si os viera, pues podríamos hacer, si estuviéramos juntos, podríamos hacer un poco más de interacción sobre cuáles conocéis y cuáles no conocéis. Yo me imagino que conocéis a las que están en la parte de arriba. La parte de abajo son FreeBSD, Docker, Apache, Python, es un lenguaje, son herramientas más de desarrolladores y de arquitectos de sistemas. Las de la parte de arriba son herramientas que nosotros podemos utilizar. Firefox es un navegador alternativo a Chrome. LibreOffice son herramientas que os podéis descargar directamente de Internet y que podéis utilizar en lugar de utilizar las herramientas de Microsoft o de Apple para documentos de texto, a hojas de cálculo, presentaciones, etc. Jitsi es una alternativa a Zoom, es una herramienta de videoconferencia. Hay otras, BigBlueButton es otra que no está aquí. PenPod es una herramienta para dibujar, para hacer gráficos online. WordPress, supongo que lo conoce todo el mundo, es una herramienta para hacer páginas web. GIMP es una herramienta que sustituye Photoshop. Photoshop es carísimo, tienes que pagar las licencias, etc. Y GIMP te lo puedes descargar y puedes empezar a utilizarlo. Hay una pequeña curva de aprendizaje, pero bueno, todo esto son herramientas libres. Cuando decimos que son herramientas libres, nos referimos a que cumplen con estas cuatro libertades. O sea, pueden ser simplemente open source, significa que tienen el código, el código fuente abierto para que todo el mundo pueda acceder a este código fuente, pero que sean software libre implica que además de tener este código fuente abierto, cumplen con estas cuatro libertades que definió Richard Stallman. La libertad cero es la libertad de utilizar, de poder ejecutar el programa, que es una libertad muy básica. La libertad uno es que este código está abierto para que puedas estudiarlo y puedas modificarlo. Y la libertad dos es que tú con este código puedas realizar copias exactas de aquel programa y redistribuirlo. Y la libertad tres es que puedas realizar cambios en este programa, hacer mejoras y redistribuir este programa que ya está modificado. Esto Richard Stallman, que era físico, se dio cuenta porque en su trabajo vio un problema con una fotocopiadora y encontró una solución para el problema que había y contactó con los desarrolladores, con los propietarios del software de aquella fotocopiadora para pedir el código, para hacer las modificaciones. Le dijeron que no podía ser, que era un código privativo y se dio cuenta de que aquello era un problema grave. Él también dejó su puesto en la universidad porque se daba cuenta que los desarrollos que estaba haciendo en la universidad acabarían siendo propiedad de la universidad y no del mundo entero como él creía que debería ser. Y entonces empezó a trabajar, fue el creador del movimiento de software libre, empezó a trabajar en la creación de un sistema operativo que es el GNU y desarrolló una licencia que es la GPL que es la primera licencia abierta y creó la Free Software Foundation. Entonces, cuando hablamos de libre, de software libre, no hablamos de software gratis, libre, hay esta cosa de free as freedom of speech, not free as beer del inglés y gratis, las cosas que son gratis la mayoría de las veces no son libres o muchas veces no son libres. El hecho de que podamos utilizar algo gratis no implica que sea software libre. Entonces, aquí os he puesto unas ideas que nos pueden servir para hacer esta diferencia de cuándo un software es libre y cuándo es privativo. Es un poco repetitivo de lo que acabo de decir. Vamos a ver las de software privativo. ¿Qué pasa? Con el software privativo, como os contaba, el software privativo solo puede usarse si tú tienes la licencia que te autoriza a usar este software. No puedes acceder al código fuente, no puedes distribuir copias si esta licencia es ilegal. Solo la empresa que desarrolla el software tiene derecho a realizar estos cambios como le pasaba a Stallman. Las usuarias tienen que confiar en este software. No pueden ver cómo está hecho y si hay errores o si hay fallos en la seguridad. si tienes algún problema no lo puedes consultar a la comunidad abierta que existe en torno al desarrollo de aquel software. Tienes que consultarlo al servicio técnico oficial y no puedes saber si este software está recopilando datos tuyos o de la gente con la que interactúe. ¿Vale? ¿Sigo ahí? Entonces, cuando un software no es privativo es software libre y tecnoético las personas usuarias de aquel software no son el producto. No nos están utilizando para recoger nuestros datos. No se crea dependencia porque si tú quieres dejar de utilizar aquel software puedes recoger tu trabajo tus contenidos y llevarlos a otro software puedes migrar fácilmente no sé cómo se comercializan los datos no se crean estos perfiles de vigilancia y no hay ánimo de lucro hay ánimo de que el proyecto sea sostenible y que la gente que trabaja en él tengan sueldos dignos pero no hay nadie que vaya a revender aquel proyecto y a lucrarse. Entonces en los proyectos tecnoéticos se promueve el uso racional de la tecnología no se crean adicciones se minimiza el impacto ecológico y se tiene en cuenta la perspectiva de género. Entonces sabemos que tenemos el software libre que hay el software privativo que como decía es vertical etc. y hay una alternativa que es un software distribuido interdependiente y en red. Vale. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna que pueda solucionar yo? Bueno he ido muy rápido he hecho un repaso así amplio si hay interés en profundizar podemos hacerlo en otra sesión porque en esta no nos va a dar tiempo para verlo todo pero sí me han comentado alguna persona sobre las herramientas y luego les podían si ellos pueden tener luego acceso a ver todas las herramientas que han mencionado me entiendo un poco por si la presentación luego la puedes compartir si esta presentación ya os la he compartido a economistas en fronteras está colgada en una carpeta abierta y podéis bajarla y la puedo compartir con ellos ¿no? vale genial perfecto y también las herramientas igual en la lista que he puesto de lecturas puedo hacer una lista de estas herramientas poner el nombre claro si no está en la diapos genial pues eso de momento un poco lo que se ha comentado por hecha muchas gracias yo por mi parte dicen que no tienen dudas de momento yo por mi parte tampoco así que nada genial muchas gracias Mónica vale pues vamos a ver de qué hablamos cuando decimos procomún que es un palabra que últimamente se usa mucho es algo que viene pasando desde toda la vida la gente nos autoorganizamos para dar respuesta a las necesidades que tenemos y nos organizamos de forma colectiva pasa en situaciones de urgencia de emergencia para afrontar retos y pasa en otros entornos en otros momentos para el apoyo y la ayuda mutua y también para gestionar recursos que son limitados y que no queremos agotarnos estas diapos están traducidas directamente del catalán puede ser que haya alguna faltita y pido perdón por ello pero bueno es una pequeña falca estas formas de organizarse son formas de organizarse para dar como decía respuesta a las necesidades de las personas hay distintos modelos para dar esta respuesta un modelo es el mercado o sea vamos al mercado a buscar la respuesta a nuestras necesidades necesitamos vestirnos necesitamos comer necesitamos vivienda etcétera este mercado puede ser un mercado capitalista que está en el marco normativo liberal o puede ser un mercado social y solidario en el que los intercambios se dan con equidad para todas las partes y se busca la sostenibilidad de estos mercados o sea esto es una forma de dar esta respuesta a estas necesidades otra forma de dar respuesta a nuestras necesidades es a través de los servicios que nos prestamos a través de lo público los servicios y la gestión públicos dan también respuesta a estas necesidades a la educación a veces a la vivienda al transporte a la salud etcétera y otra forma de dar esta respuesta a estas necesidades es a través de la gestión procomún como veíamos en la en la diapositiva anterior a través de la autogestión colectiva de bienes servicios recursos y espacios entonces para poner un ejemplo así un poco claro de qué es un comunal he cogido el ejemplo de las aguas de Bañolas que es una ciudad de Cataluña donde estas aguas de Bañolas son un lago un estanque que hace mucho tiempo que está ahí es de creación natural y estas aguas eran eran simplemente un recurso natural nadie las veía como ninguna otra cosa hasta el momento en que las personas la gente de Bañolas empezaron a utilizar estas aguas dejaron de ser simplemente un recurso natural y pasaron a ser otra cosa estas personas de Bañolas que empezaron a utilizar estas aguas para no agotar este recurso acordaron regular su uso e hicieron el documento de concordia sobre las aguas del Stein de Bañolas esto es del siglo XVII y estas aguas han venido el uso de estas aguas ha sido regido por este documento durante muchos años se da un recurso que es el agua una comunidad que mantiene este recurso y que gobierna este recurso a través de unas normas que ha acordado y elaborado conjuntamente estos recursos muchas veces sufren de cerramientos de que alguien acumula estos recursos o que hay un peligro de erradicación y al mismo tiempo se da un esfuerzo para la defensa de estos recursos y para su autonomía en el caso de las aguas de Bañolas fueron víctimas del proceso de desamortización hubo varias desamortizaciones en este caso fue la desamortización de Mendizaba que cedió estas aguas a una gestión privada fueron recuperadas por el ayuntamiento fue titular de estas aguas a partir de finales del siglo XIX y dio una concesión a una empresa privada ahora estas aguas son de de bueno SAO y seguirán siendo en manos de una empresa privada desde 1930 hasta 2030 o sea que pronto va a terminar esta concesión en paralelo en Cataluña se reguló a través de la ley de aguas en 2003 se ignoró el hecho de que estas aguas de Bañolas son aguas comunales el ayuntamiento puso un recurso y acabaron reconociéndose como bien comunal en la ley de 2014 bueno es esta tensión no entro en detalle a explicar este hecho este conflicto pero es simplemente para poner un ejemplo de esta tensión entre lo común lo privado y la gestión pública ¿no? estamos en en la intersección entre estos tres espacios digamos se empezó a hablar de procomún en los años se empezó a hablar de procomún de una forma extendida a partir de los 90 a partir del trabajo publicado por Elinor Ostrom que fue receptora del premio nobel de economía en el año 90 por su investigación realizada a lo largo de los años y que publicó como Goberning the Commons en el que había investigado cientos de casos de proyectos sostenibles de gestión comunal y algunos ejemplos de estos cientos de casos son la gestión de pesca en Filipinas o la recolección de caucho en Amazonas las comunidades de regantes de Valencia que siguen existiendo y siguen siendo sostenibles gestión de prados etc y ella es la que empieza a hablar de que en todos estos cientos de proyectos que se sostienen a lo largo de los años hay en el centro una comunidad que gestiona un recurso y que lo gestiona habiéndose dotado de unas normas para hacer esta gestión Ostrom en parte hace este trabajo también para responder a Garrett Harding que años antes había publicado un artículo que es este articulito de aquí The Tragedy of the Commons que fue adoptado por muchas visiones que querían o que pensaban que el modelo procomún no podía funcionar entonces este modelo esta teoría de Harding fue desarrollada sobre una simulación y había dejado de lado todas estas capacidades de acuerdo que existen que se encuentran en estos proyectos sostenibles la capacidad de los humanos de hablar entre nosotros y llegar a hacer acuerdos para la gestión compartida de estos recursos que es lo que Ostrom visibilizó y le dio valor entonces este este discurso o estas características de los modelos procomunes que Ostrom fue identificando en los comunes tradicionales otro estudiador Jokai Becler años más tarde dijo que los identificaba en proyectos digitales él fue en 2006 que publicó por primera vez esta investigación la riqueza de las redes como la producción social transforma los mercados y la libertad pero estudia en este libro estudia proyectos que existían desde los años 70 desde el protocolo de internet el proyecto GNU Linux Wikipedia Arduino son todo proyectos un momento es que no me cuesta mucho bueno son es que tengo todo de cosas de 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 zoom por aquí que no me permite bueno Bencler estudia estos proyectos son todos proyectos en que hay una acción individual o sea hay personas que trabajan individualmente pero trabajan de una forma descentralizada por ejemplo Wikipedia es un caso como muy fácil de entender porque ya todos lo conocemos bastante es las personas que editan Wikipedia lo hacen individualmente pero trabajan de forma coordinada con otras personas que también están editando otros artículos y que revisan el artículo que uno ha producido o ha escrito o ha publicado y a través de unas reglas de las cuales se han dotado ellas mismas las personas editoras de Wikipedia o sea Bencler idea la expresión producción P2P producción entre iguales basada en el procomún y describe este tipo de iniciativas colaborativas que se basan en compartir información y en trabajar de forma coordinada sin estructuras jerárquicas predeterminadas habla de esto de esta acción individual descentralizada cooperativa coordinada y y que ve que este este modelo es mucho más importante o puede llegar a ser mucho más importante que el modelo industrial de la información industrial tradicional entonces por eso decimos aquí que desplaza el equilibrio de poderes entre mercado estado y sociedad civil a diferencia de Ostrom que ella ve este equilibrio entre los tres sectores Bencler dice que que la producción entre iguales puede llegarse a centrar a ponerse en el centro de la economía y ve también que estas tecnologías de la información estas nuevas tecnologías de la información posibilitan nuevas formas de colaboración y que las consecuencias de estas nuevas formas de producción pueden transformar la economía y la sociedad él hace un estudio principalmente de Wikipedia de las licencias de Creative Commons que se aplican si hay unas licencias que ha desarrollado Stalman inicialmente que se aplican al software y hay otras licencias que se desarrollan en 2002 que son las Creative Commons que se aplican a todo tipo de contenidos a imágenes a escritos a obras de arte a libros a música etc. Y él estudia también estas licencias de Creative Commons estudia el software libre estudia la blogosfera como una forma de transformar la comunicación en la que cada uno puede publicar su opinión y entre todos podemos ir construyendo relatos nuevos Y luego la otra diferencia con Ostrom es que Ostrom habla de comunidades muy concretas la comunidad de regantes de Valencia la comunidad de pescadores de Filipinas son un grupo de gente muy concreto pero en cambio en el software libre las personas que contribuyen al desarrollo de un programario de un programa pueden ser personas muy distintas en Wikipedia participa gente que participa de forma voluntaria porque le interesa dar a conocer o conocer él mismo un proyecto o una parte de la historia o un concepto hay otra gente que participa porque están trabajando en archivística en documentación en museos y estos tienen un trabajo en un museo y trabajan aportan a Wikipedia en horas que reciben un sueldo desde el museo o personas que están trabajando en una universidad también aportan a Wikipedia pero están siendo retribuidos desde la universidad lo mismo pasa con proyectos de software libre hay gente que está contribuyendo a aquel software libre porque trabajan en una empresa y a la empresa le interesa tener desarrollado un módulo del programa hay gente que está contribuyendo a este software libre porque están estudiando y quieren crearse un nombre y quieren trabajar con otra gente quieren hacer prácticas etcétera o sea que cada uno trabaja en estos proyectos por razones múltiples y distintas aquí también está en 2004 OpenStreetMaps OpenStreetMaps es como es una plataforma es un mapa es una plataforma cartográfica en la que la gente que participa aporta porque le parece importante que exista OpenStreetMaps y contribuyen poniendo calles poniendo proyectos en el mapa o haciendo recogiendo imágenes del entorno y colgándolas en en la plataforma a ver ahí bueno estos modelos de producción entre iguales de iniciativas colaborativas que identifica Benkler y que identifica también Ostrom en el presente siguen existiendo y existen existen en entornos que no son de software o que no son de comunes tradicionales y aquí hemos hecho una clasificación que no es ni exhaustiva ni es académica es una clasificación que nos sirve ahora para explicar pero que no tiene ningún ánimo de excluir proyectos sino de hacernos un poco de estructura mental hay espacios que son procomunes por ejemplo talleres compartidos hay fábricas recuperadas aquí hay la de Can Bandó que antes Julio me decía que habían ido a visitar en Barcelona pero hay muchas otras ahora en Premia de Mar cerca de Barcelona se está recuperando una fábrica que es Can San Pera y hay múltiples ejemplos de espacios abandonados y recuperados hay huertos urbanos también hay pasturas hay infraestructuras que son procomunes los canales de riego por ejemplo de los regantes de Valencia o placas energéticas en las comunidades energéticas locales que se están empezando a construir GIFINET son infraestructuras de internet que existen se han ido creando una red en toda Cataluña pero también fuera o BICI es un proyecto de una app de bicicletas en Usona en un sitio de Cataluña también y que la gente contribuye a mantener la app y también a mantener los caminos por los que pasan las bicicletas hay proyectos procomunes de herramientas y cosas cargos cargobicis compartidas bibliotecas de cosas que también están surgiendo por todas partes modelos de coche compartido aquí hay la foto de son movilidad que es una cooperativa para compartir coche eléctrico en la cual las personas usuarias participan en el mantenimiento de los coches en el mantenimiento de los parkings en el mantenimiento de los puntos de carga etcétera hay procomunes que son bienes inmateriales las fiestas populares los libros como decía con licencia Creative Commons o el software libre puede ser un procomún también hay redes relacionales algunas han surgido a raíz de o se han fortalecido a raíz de la pandemia como las mujeres cosedoras que aquí en Cataluña hicieron bien a todas partes gente se autoorganizó para hacer mascarillas en el momento en que no había o los sindicatos de inquilinas las redes de alimentos que han ido surgiendo y que existen son procomunes que tenemos a nuestro alrededor entonces estos modelos de economía colaborativa que son economía colaborativa los modelos anteriores son economía colaborativa porque a través de esta economía nos estamos dando respuesta a nuestras necesidades estos modelos empezaron hace unos años se empezó a hablar de economía colaborativa no para referirse a este tipo de modelos sino para referirse a este tipo de modelos modelos en los que una comunidad teóricamente colaboraba y compartía sus recursos para dar respuesta a sus necesidades necesidades como que te traigan comida a casa o como para irte de turista a otra ciudad esto más que economía colaborativa para nosotros es una economía extractivista que se ha desarrollado a través de lo que se llama el capitalismo de plataforma son muchas veces son proyectos asentados sobre sobre plataformas digitales que hacen de intermediarias que ponen en contacto quien ofrece un servicio y quien lo recibe se utiliza la tecnología para poner en contacto lo que es la oferta y lo que es la demanda pero son proyectos muy poco tecnoéticos no sé si conocéis bueno hay plataformas digitales así conocidas aquí hemos puesto estas de transporte de pasajeros hay Uber hay Cabify hay varias de transporte o de reparto de de cosas y de comida de Liberu o Globo para el alojamiento está Airbnb y hay otras Amazon para la comercialización y distribución de mercancías pero también Amazon también da acceso a contenidos a películas etcétera y también existe esta herramienta del Mechanical Turk que es una herramienta para compartir o sea para realizar trabajos pequeños trabajos hay mucha mucha gente alrededor del mundo haciendo pequeñas tareas se les paga por hacer aquella tarea concreta por ejemplo si estamos traduciendo un libro pues podemos pagar a una persona para traducir una página o para hacerla el grafismo de una parte y se les paga muy poco dinero solamente para aquella tarea que están haciendo y de forma que se está extrayendo todo el valor de esta persona y no se le da ni seguridad social ni un sueldo ni herramientas de trabajo ni nada el nombre de Mechanical Turk viene de os he puesto también el enlace al artículo de Wikipedia que lo explica de creo que era en el siglo XVII hubo una persona que iba por el mundo con una máquina que había desarrollado que era el turco mecánico y era una máquina que jugaba ajedrez y jugaba ajedrez con los reyes con todo el mundo y llegaba al sitio y demostraba que la máquina podía jugar al ajedrez y la mayoría de las veces ganaba y entonces la máquina iba con un armario abría el armario y había ahí como todo un sistema súper complicado de engranajes y todo el mundo alucinaba con esta inteligencia artificial que podía ganar partidas de ajedrez pero dentro de esta máquina había una persona que era un hombre turco y de ahí la expresión el turco mecánico Julio ¿Ibas a decir algo? Sí es que perdona pero pregunta si es que si conoces alguna alternativa en base al procomún a Uber Cabify y a Amazon Ahora llegaremos Vale Me estoy enrollando con lo del mechanical trick Así Blacar ¿O me la meterías por aquí también luego si te lo lanzo yo de pregunta? Vale ahora llegamos ahí un poco Bueno eso que esta persona ya en el siglo XVII estaba haciendo inteligencia artificial en el caso de Amazon ellos además cogen el nombre mechanical trick para sacar pecho de esta teórica inteligencia artificial que en realidad son personas y son personas que están siendo explotadas para producir este valor del que se beneficia una gran empresa como respuesta a esta situación en la que hay grandes plataformas al servicio del capitalismo han surgido varias ideas una es el cooperativismo de plataforma que es una alternativa descrita por Trevor Scholes y es una propuesta que en realidad aún se está construyendo no es ya existen proyectos que son sólidos y que dan respuesta a las necesidades de las personas a través de una plataforma cooperativa pero aún se está construyendo no está todo hecho ni mucho menos no es la gran parte de la economía no se está haciendo a través de este cooperativismo de plataforma Scholes dice que tenemos que hacer un esfuerzo para desafiar al movimiento cooperativista para que aproveche estas oportunidades que existen propone que utilicemos el diseño tecnológico de estas plataformas pero que cambiemos el modelo de propiedad que sea cooperativo y también propone que desafiemos a la economía de plataforma para que deje de obsesionarse por los beneficios a corto plazo hay ejemplos lo que preguntaba si hay ejemplos de cooperativas de plataforma que se han estado poniendo en marcha y están empezando a funcionar compartiendo software entre ellas y haciendo un gran trabajo para desarrollar la gobernanza y el trabajo de equipo algunos ejemplos cercanos serían en Barcelona existe Mensacas en Madrid existía La Pájara no sé si siguen existiendo sí que hace mensajería en bicicleta es una cooperativa sí pues alternativas al reparto existiría estarían Mensacas Cop de Padal en Mataró La Pájara y hay muchas otras algunas se han federado en Copcycle que es un modelo europeo o creo que ya internacional en que se comparte el software y mutualizan servicios y sobre todo esto el software y la aplicación móvil luego de alternativa de compartir coche esta Submobilitat que ya he mencionado antes pero Submobilitat que está en Cataluña ellos participan de Mobility Factory que es una cooperativa de segundo grado y comparten la plataforma tecnológica con otros proyectos de toda Europa o por ejemplo hay dentro del movimiento agroecológico hay la plataforma Catuma que agrupa comunidades grupos de consumo y productoras agroecológicas y ellos utilizan o se basan en la red que es una red internacional de Open Food Network que está en más de 20 países en todo el mundo y que comparten una plataforma online de compra venta de productos entonces la propuesta de Shorts que se basa en tomar esta base tecnológica y crear cooperativas que tienen que competir con estas otras iniciativas que existen en el mercado capitalista obliga pensamos que obliga a los proyectos cooperativistas a reproducir las mismas malas prácticas del modelo capitalista y auto explotarse los trabajadores que tienen que estar al mismo nivel que además no reciben las rondas de financiación que reciben las grandes empresas capitalistas que además no tienen el modelo de intrafinanciación que tienen las grandes empresas capitalistas Amazon hemos visto Amazon tiene el mechanical tech que explota a la gente tiene la plataforma de vídeo etcétera y tiene el reparto tiene la empresa de reparto Amazon el reparto de Amazon que ha destruido el comercio local de todo el mundo hasta la pandemia no era rentable en ningún sitio solo en algún sitio de Estados Unidos o sea Schultz y otra gente que defiende el cooperativismo de plataforma a veces se olvidan de que no es posible de que es muy difícil desde la economía social generar ocho proyectos o un proyecto ganador que compita con algo como Amazon que no es sostenible no podemos competir y ser sostenibles con proyectos que no son sostenibles que no generan los recursos necesarios como para funcionar esto es una reflexión también se puede profundizar y se puede hablar es muy así Julio yo sé Uber y este tipo todas estas empresas de mensajería así tal que hay ahora tampoco tampoco lo son tampoco llegan por eso tienen todo este tema de los falsos autónomos etcétera que cuando se ideó el modelo de negocio hasta donde yo sé ya salen de sobra que si cumplía las condiciones laborales de ciertos países por lo menos aquí en España y en otros países europeos no son empresas rentables claro entonces desde el cooperativismo intentar replicar estos proyectos que no son rentables y además de hacerlo con sueldos justos con jornadas laborales justas con asambleas emocionales tomando decisiones conjuntas es a veces es ponernos en una situación muy difícil y además haciéndolo con subvenciones públicas que te obligan a hacer unas justificaciones en las que dedicas más tiempo justificando los dos mil euros que te han dado haciendo el trabajo que tendrías que hacer con aquellos dos mil euros a veces nos estamos creando más problemas que no soluciones pero bueno nos gusta mucho la propuesta de cooperativismo abierto que hizo Joseph Davis Coates en 2014 y que Anne-Marie Utrael y Estaco Truncoso recogieron en un artículo que también os he compartido en el en la lista de artículos en los que en el que hablan desde el cooperativismo de plataforma hacia el cooperativismo abierto y este cooperativismo abierto se define por proyectos que cooperativas que integran en sus estatutos esta misión orientada al bien común que son cooperativas que incluyen a todos los actores en su gobernanza y que son socialmente inclusivas y son activas en la incorporación de derechos y estas cooperativas que incluyen a todos los actores implicados en su gobernanza un modelo para llegar a tener esta posibilidad es lo de la cooperativa integral una cooperativa en la que tanto trabajadores como usuarias están en la asamblea y participan en la gobernanza o al menos pueden estar en ella tienen tú como usuario del proyecto puedes participar en la gobernanza del proyecto la cooperativa integral te permite esto luego también proponen que todo lo que se produzca sea abierto sean bienes comunes ya sea material o inmaterial ya sean maquinaria o ya sean artículos metodologías etcétera y que propone la producción P2P de Benkler para reducir costes en la producción a abrir igual como hacen con el software libre que las personas de la universidad o como se hace en Wikipedia pues en los proyectos de cooperativismo abierto también ponerlos a disposición de que otra gente que tienen sus recursos en la universidad en la administración pública o donde sea también puedan contribuir al desarrollo de estos proyectos bueno vale hasta aquí estas ideas del software libre y el y el procomundo sigo a ver voy a ver si hay alguien tenéis alguna duda o pregunta compi si queréis decir algo que sepa tu armónica un minutito de descanso que me va agua o algo yo estoy yo estoy bien yo he visto una bueno si la conoce la de todos tus libros que el otro día leí el caso que decían que estaba siendo que empezó como bueno que ya en Cataluña se había hecho pero como que esto empezó cuando la pandemia y que se unieron las librerías de España y que es de los pocos que está resistiendo a Amazon no sé si te suena o si la habéis escuchado alguna todos tus libros como una plataforma que están casi pues no se leí sí sí que todas las librerías ponen sus libros y tú puedes comprar a través de la plataforma hay un presentaje muy alto de las librerías españolas están ahí como que se autoorganizaron ellas y es de de lo poco que hay a ver yo no digo que no haya proyectos sostenibles hay los hay los estamos creando y van a existir y van a a ser sólidos lo que digo por la plataforma online de producción agroecológica como se llama no lo escuché bien ¿cómo? ah Katuma Katuma también os lo pasaré con K Katuma y la y la la red internacional es Open Food Network no sé si ha sonado muy derrotista en el discurso pero yo lo que lo que estamos intentando alertar es de hay que construir estas alternativas y hay que construirlas pero hay que ir con mucho cuidado con qué estamos pidiendo a las personas que las están construyendo que hagan y qué ayudas les estamos dando ¿sí? Sí parece claro como que la tendencia es decir yo también porque he hecho algún taller sobre digitalización del pequeño negocio para ayudar a pequeños comerciantes y negocios y sí que la tendencia es que tienes que estar digitalmente digitalizado y tienes que estar en internet y hoy en día hay casi que como no salgas en Google parece que no existen y no sé hasta qué punto la tendencia es crear plataformas conjuntas a nivel de barrio de distrito de comercio alternativas Amazon ¿crees que hay que ir en esa línea o no? ¿o que hay que hacer una propuesta contraria en otro sentido? Aparte de este trato del que tiene el pequeño comercio que es lo que gana que es en el trato cercano en que se crea red que no es solo hacer una compra sino que ya establezco una conversación con la persona que está atendiéndome con la vecina obviamente tiene otros factores pero sí que parece como que el ritmo de vida los horarios que tenemos en las grandes ciudades pues como que nos están empujando un poco al ahí yo mira tengo suerte y digo con orgullo que no tengo cuenta de Amazon y nunca compraba ahí ni en VT ni en estas plataformas pero que sí que veo que la tendencia de la sociedad nos está llevando un poco ahí no sé un poco suelto como reflexión hay alguien que quiera dar su opinión sobre este tema venga animarse algo así un poco y hacemos algo participativo también bueno yo en lo personal me gustaría comentar la verdad que es mi primera vez que estoy escuchando acerca del cooperativismo pero a través de las plataformas como dices tú Mónica es algo que tenemos que ir construyendo de manera colectiva pero sí no es algo pues que lo yo primera vez que lo escucho en el caso del cooperativismo de plataformas y creo que todos y todas quienes estamos a lo mejor participando de una u otra manera en estos procesos donde estemos pienso en cualquier espacio ya sea en el ámbito familiar o social creo que es una una buena orientación realmente para cómo nosotros irnos como desaprendiendo muchas prácticas que hemos venido cargando de años por ejemplo este el tema a veces del uso de algunos medios como decíamos que ya sabemos que son extractivistas a veces si bien es cierto uno de alguna u otra manera pues trata de no hacer uso de estos de estos modelos por ejemplo yo no soy de Amazon no soy nada de eso porque no me gusta la verdad prefiero mejor comprar en el en el en el comercio local porque estás ayudando a la economía donde tú estás pero sin embargo este este es como una lucha que tenemos que ir emprendiendo cada uno y como decimos no es fácil ¿verdad? porque a veces el sistema muchas veces te obliga por ejemplo el tema de la seguridad yo acá por lo menos yo soy inmigrante yo soy de origen nicaragüense tengo cinco años de de residir acá en en el país vasco estoy ubicada en Bilbao pero claro yo vengo de de ser cooperativista en mi país yo en mi país pertenecía a una cooperativa de pequeños productores agrícolas y bueno tenía mi espacio de tierra y yo siempre pues trabajaba la parte agroecológica pero sí también trabajaba con con la con las cooperativas pues y yo sé que que es un reto grande como decimos trabajar el tema ambiental la protección de los recursos naturales y producir de manera agroecológica y realmente cómo uno puede ir este insertando que esa producción que tú tienes sea la de consumo local ¿verdad? entonces creo que que a veces el el reto es grande y sin embargo aquí pues me encuentro en otro contexto pero sí trato de que esos principios esos valores como decimos de la parte de la solidaridad de estas economías alternativas pues de donde esté yo siento que uno las tiene que emprender si bien es cierto estamos hablando de Uber sabemos que que a veces decimos no no quiero este servicio pero al final no tenemos las alternativas y creo que que yo siento que si me he unido a este espacio es porque quiero conocer qué otras opciones hay qué otras alternativas existen y es como ir haciendo conciencia pues de que de que estoy acá pero tampoco quiero sentirme aislada quiero ir quiero hacer algo quiero aportar algo y ir conociendo entonces por eso es el hecho que yo en lo personal estoy por acá aunque si trabajo para un organismo internacional este que es una red de agroecología comunitaria con sede en Estados Unidos y sin embargo pues yo viajo mucho justo en mayo en marzo estuve participando en una organización que desarrolló un evento sobre economías alternativas en San Cristóbal de las Casas en México y bueno y la lucha de los movimientos de mujeres de colectivas de mujeres este de productoras mayas de distintas comunidades indígenas pues eso cómo realmente podemos organizarnos para que lo que estamos produciendo pues lo consumamos a nivel local y no estar este dependiendo de lo de lo que viene de fuera verdad es como consumir lo nuestro lo sano este cómo realmente ir este rescatando todas esas otras cosas que se han perdido entonces siento que también esto de la parte digital pues a mí me interesa mucho porque la verdad que no no tengo mucha mucho conocimiento pues sobre el tema del electroactivismo digital y realmente todos estamos como decimos todos de una u otra manera hemos caído en todas estas trampas pero sí si sabemos que hay alternativa por qué no buscar por qué no emprenderla entonces siento que es interesante y realmente este con lo poco que escucho hoy este pues me abre me abre horizontes y creo que me voy a tomar a la tarea de de explorar ahí iba anotando mi como tú mencionabas ahí de los de las diferentes personas que han tenido distintas experiencias y que han escrito algunos libros pues me voy a tomar la tarea de investigar más y creo que que de eso se trata de ir abriendo de ir abriendo frontera ¿verdad? en todo este en todo este tema y ya sabemos que el electroactivismo pues está en todo desde que te levantaste encontrás con todo el electroactivismo lo vivimos a diario y bueno y tenemos que buscar alternativas pues para no caer en esas trampas y sabernos defender que por ejemplo como dice Amazon ahí está está mandando muchas veces la este la publicidad a través de tu teléfono donde tú estás a lo mejor navegando tú ves que el Amazon como te invade tu espacio muchas veces y muchas otras plataformas entonces como realmente frenar estas cosas eso muy bien muchas gracias estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y creo que es muy importante que que puedas transmitir el conocimiento que traes de Nicaragua de la práctica de la participación en cooperativas y del trabajo de la tierra en donde estés ahora aquí en el país vasco en Euskadi o donde sea que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora son aprendizajes ahora aquí son aprendizajes traídos de otros lugares en donde se han mantenido prácticas tradicionales que estamos recuperando ¿hay algún otro comentario? pues sigo continúo ahora no te escuchamos Julio ahora ahora sí interesante Yadida nada que digo que sí que adelante Mónica que más no veo nada por el chat igual estoy de acuerdo muchas gracias Yadida por compartir también tu reflexión y si os parece decimos a Mónica que continúe un poco más y luego hacemos algunas reflexiones finales vale entonces perdón hemos llegado hasta aquí hemos explicado lo que es el cooperativismo abierto como es una opción que nos parece válida para trabajarla y mirar de desarrollar proyectos con esta mirada que incluyan a todos los actores implicados en la gobernanza y para ello desde Tempro Comuns ahí a ver espera hemos desarrollado herramientas que nos permiten trabajar en la nube sin tener que depender de grandes corporaciones es una pequeña parte de las herramientas que utilizamos en el día a día no son todas las herramientas ni mucho menos son herramientas de trabajo no estamos trabajando en herramientas de comunicación por ejemplo y os voy a explicar un poco que herramientas son las que hemos desarrollado nosotros que se puede encontrar un poco en el mercado social y esta solución que proponemos es un caso práctico de software libre y proyecto Pro Comuns hemos dicho antes que existían las herramientas de GAFAM y corporativistas y que ya vemos que existen estas herramientas de software libre que nos permiten hacer un trabajo con herramientas distribuidas interdependientes y en red si a esto le sumamos el cooperativismo somos capaces de utilizar estas herramientas de software libre pero de una forma horizontal democrática cooperativa equitativa no solo los valores del software libre sino que son los valores del software libre con los valores del Pro Comun y el cooperativismo entonces esto es una propuesta como decía se están desarrollando en distintos lugares y desde distintas fuentes y con energías distintas desde el cooperativismo y desde el asociacionismo no voy a entrar en cada una de ellas pero que veáis que Commons Cloud es una opción y hay muchas otras opciones con las cuales algunas intercooperamos algunas miramos de intercooperar pero entre todas vamos construyendo estas alternativas nosotros Commons Cloud se creó en 2018 para ofrecer una nube mancomunada que fuera cooperativa de software libre y tecnoética y aquí hay la línea esta de que somos una cooperativa no somos una startup no nos va a comprar nadie porque nuestros socios nuestras socias no nos van a permitir vendernos aunque uno de nosotros se volviera loco el resto de los socios no permitirían la venta del proyecto entonces es una cooperativa integral como decía de personas y entidades que son copropietarias y no se depende de una corporación multinacional y estamos produciendo este servicio en intercooperación no lo hacemos únicamente desde FEMPRO comuns lo hacemos con otras cooperativas con Colectic que está en Barcelona con Bitactic que está en Lleida y con Libretic que es una asociación autónomos pequeña que igual se acabarán integrando en una de las cooperativas luego nacimos en 2018 nos pusimos en marcha gracias a un crowdfunding y empezamos utilizando ofreciendo y utilizando la herramienta de Nextcloud que nos permite un espacio donde trabajar con carpetas documentos colaborativos donde la gente guarda sus documentos y trabaja de forma colaborativa y también un discurso que es una herramienta de agora donde se puede hacer conversación con otras personas poco a poco hemos ido incorporando nuevas herramientas ahora ofrecemos Lime Survey que es una herramienta que las vamos a ver ahora en un momento os voy a enseñar un poco como son estas herramientas pero para que veáis que hemos ido creciendo no solo el número de socias empezamos en 2018 que éramos cuatro ahora tenemos más de mil usuarias a través de 120 socias más de 120 socias de consumo estas socias una gran parte son entidades entidades que tienen muchos usuarios otras entidades que son pequeñas y una parte pequeña son personas individuales en su gran parte son hombres es algo que estamos intentando trabajar pero es difícil entonces ¿cómo lo hacemos? tú decides que quieres utilizar las herramientas de Commons Cloud vas a la página web de Commons Cloud te haces una alta de una cuenta para poder acceder a todas las herramientas que tú decidas que quieres utilizar te haces el alta de socia de FEMPRO Comuns o sea tú eres usuaria de Commons Cloud y el paraguas legal es la cooperativa FEMPRO Comuns por lo tanto devienes socia de FEMPRO Comuns y entonces eliges los servicios que tú quieres utilizar y nos lo dices y empiezas a usarlos además de para devenir socia de FEMPRO Comuns la contribución de capital social es muy bajita para que todo el mundo pueda entrar de 10 euros los servicios se pagan por cuotas para hacer el proyecto sostenible para poder pagar sueldos y para poder mantener los los servidores y actualizar las herramientas hacemos una asamblea anual a la que invitamos a todas las socias cooperativistas mensualmente abrimos una ventanilla de soporte una 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 videoconferencia donde si tienes problemas para usar las herramientas puedes venir y hacer tus preguntas hacemos muchas formaciones acompañamientos y soporte a entidades que quieren empezar a utilizar el software libre pero que no saben muy bien cómo hacerlo y también tenemos una agora de soporte mutuo donde tú puedes entrar y explicar qué problema tienes y otros usuarios pueden darte respuesta entonces estas son las herramientas todas estas herramientas puedes acceder desde un mismo punto desde con una misma contraseña y con un mismo usuario entonces tú escoges qué quieres aquí no he llegado a traducirlo si escoges una quieres utilizar una oficina si además la oficina viene con una dirección de correo commons cloud o sea julio arroba commons cloud punto com punto com pero si tú quieres tener el correo de economistas sin fronteras y necesitas tu propio dominio entonces es cuando contratas o coges el servicio la herramienta de correo también tenemos un gestor de rt que ahora veremos qué es un agora donde se hacen estas conversaciones mid es la herramienta de videoconferencia que es una herramienta súper chula también ahora de una pequeña hay una diapo sobre mid y los formularios la oficina es así no sé cómo lo veis es un espacio donde hay unas carpetas y guardas los documentos desde dentro de cada carpeta y puedes compartir las carpetas puedes abrir los documentos puedes editar los documentos colaborativamente etc luego esta es la herramienta de videoconferencia esta herramienta de videoconferencia la producimos en intercooperación con otras entidades a nivel internacional y es una herramienta que funciona muy bien porque se desarrolló para utilizar en universidades y tiene un espacio para tomar notas compartidas tiene una pizarra donde puedes dibujar puedes escribir conjuntamente puedes compartir vídeos puedes hacer salas puedes hacer traducción con subtítulos etc luego el correo electrónico que como os decía si tú eres usuario de una oficina tienes un correo electrónico gratuito con la oficina y si no si quieres tu propio dominio pues puedes coger el correo electrónico pero la plataforma para unos y otros es la plataforma de Zimbra o sea que cogemos una plataforma en todas es lo mismo aquí es BigBlueButton aquí es NextCloud o sea el software es libre es un software que ya existe que no desarrollamos nosotros nosotros lo que hacemos es juntar la arquitectura a mantenerlo actualizado en un servidor y mancomunarlo con otras usuarias cuando necesitamos más espacio pues cogemos más espacio en un servidor y lo lo compartimos con las personas usuarias mantenemos siempre la última la penúltima versión de cada de cada software y hacemos que puedas acceder a todas las herramientas con un único usuario es la herramienta de formularios la ofrecemos con LimeSurvey que es también una herramienta que ya existe y lo que hacemos es mancomunarla y LimeSurvey te permite hacer encuestas complejas para hacer estudios estadísticos con preguntas de distinto tipo condicionadas no condicionadas en respuesta por puntos por numeración etcétera puedes hacer exámenes con valoración de las respuestas puedes hacer votaciones anónimas para una asamblea online etcétera y puedes visibilizar los resultados con visualizaciones bonitas de colores etcétera luego está el gestor ERP que va un poco está muy relacionado con lo que decías antes Julio de facilitar que las empresas se digitalicen y que su paso por la digitalización no dependa de dar sus datos todos los datos a una gran multinacional un gestor ERP es una herramienta que te sirve para tener las facturas tener a los proveedores tener los socios el capital social de cada socio las cuotas que paguen por los servicios si tienes stocks tener registrados los stocks los almacenes etcétera y además este ERP que ofrecemos nosotros que es el Dolibar también lleva la herramienta de CRM de gestión de clientes o sea puedes hacer tener todos los contactos organizados y hacer un seguimiento de tu relación con los clientes es una herramienta básica para la digitalización de cualquier empresa comercio cooperativa asociación un poco grande etcétera y es una herramienta bastante sencilla dentro de del hecho de que cualquier ERP es complejo porque funciona con contabilidad etcétera y son conocimientos un poco complejos pero es simple de utilizar y como todas las otras herramientas pues tiene una comunidad de desarrolladores cuando tienes un problema puedes hablar con nosotros como desarrolladores como arquitectos de estas herramientas cuando hay un problema el usuario final no va a hablar con la comunidad de desarrolladores vamos nosotros y miramos de solucionar el problema etcétera luego ya está esta es la última herramienta y luego lo que hemos hecho que aún en Castilano aún no lo tenemos disponible pero primero estamos dando becas a las mujeres cualquier mujer que quiera empezar a utilizar la oficina y un correo gratuito de Commons Club les deviene socia de FEMPRO Comuns y lo que ofrecemos es una beca para el primer año que sea gratuito a partir del segundo año tendrán que empezar a pagar la cuota de uso de la oficina que son cuatro euros al mes y también tenemos una una cata le llamamos una cata Commons Club que es para poder tener acceso a una oficina básica pero con un almacenaje súper básico de 200 megas y y tener un correo también súper básico y es de una parte para que quien quiera ver cómo funciona pueda verlo sin tener que hacerse socio ni nada y por la otra parte para facilitar la vida sobre todo a la gente joven y a las asociaciones que necesitan un correo electrónico para funcionar y que muchas veces se acaban haciendo el Gmail y es la puerta de entrada para quedarte en la dependencia de Google de por vida ya está es aquí mi presentación Mónica te puedo hacer las preguntas que han surgido en el chat sobre las herramientas que han mencionado ¿vale? y muchas gracias por la presentación te doy las gracias también supongo que en nombre de todas las personas ahora han surgido aquí varias cosillas mira preguntaba si él que ha preguntado varias veces se ve que le interesa le interesa el tema sobre el servidor dice que donde supongo que tenéis un servidor de alojamiento donde se alojó el servidor de donde es dice que está relacionado con alguna entidad GAFA no está relacionado con ninguna entidad GAFA pero está fuera de España y esto es algo que nos preocupa estamos trabajando pero es que ahora pero bueno la intención es a medida que vayan habiendo que ahora no los hay servidores cerca y que sean más ecológicos y más respetuosos con el medio ambiente ir utilizando estos y básicamente es que lo que podemos hacer es esto no podemos hacer mucho más hemos trabajado con un servidor que estaba en Noruega que este sí es ecológico y ahí bueno estamos trabajando con ellos y tenemos una pequeña parte del almacenaje del almacenamiento que es las copias de seguridad las tenemos siempre en este servidor distinto luego Macarena preguntaba que si la oficina es como un google drive sí así aplicable y así él también quería saber si cualquiera puede hacerse un correo con cimbra creo que sí que cualquiera puede hacerse un correo con cimbra pero ahora no estoy segura a ver voy a ver pero lo importante de tener el correo o sea tú te puedes hacer un correo y tenerlo online pero para tenerlo en local con tu propio con tu propia herramienta de correo necesitas algo más y luego por otra parte el cimbra que ofrecemos está conectado a la oficina de forma que cuando tú recibes un documento puedes guardarlo directamente a la oficina de Nextcloud también te daba la gracia Jordi que dice que nos tenía que dejar que es súper interesante gracias Mónica y que nos tenía que dejar que un saludo y ahora Macarena dice que también nos digo ya si queréis como somos pocas podéis hablar me parece aquí estoy yo como interlocutor que os animo a que habléis vosotras venga Macarena pregúntale tú directamente a a Mónica dale o no te no te va al micro o no te no te funciona si te funciona te queda mejor no aquí yo de traductor no no puede a ver no puede vale pues te ha traslado yo dice Macarena que has hablado varias veces del tema de las mujeres y te pregunta si es porque la mayoría de socios son hombres o por lo que estáis o porque lo que estáis trabajando en la parte tecnológica de la cooperativa son la mayoría hombres bueno porque igual este sector está masculinizado y por eso promocionarlo a mujeres sí sí el sector del software está masculinizadísimo y el sector del software libre aún más o sea son todos hombres en todas partes entonces el interés de las mujeres para por el programario libre por el software libre es muy bajo hay muy pocas mujeres que estén interesadas en utilizar tecnología y muy pocas mujeres que estén interesadas en utilizar tecnología tecnoética o sea es cultural es es algo que sufrimos todas hay varios sectores de las comunidades que parece que a las mujeres no interesan y otros sectores que sí es una es una es un problema que hay que afrontar sobre todo por una parte las mujeres tenemos que afrontar este problema y ver en qué ponemos nuestro esfuerzo y nuestra energía y nuestro interés luego como sabemos que muchas veces las mujeres no están poniendo atención a estas cosas porque tienen que poner atención a otras cosas que los hombres no le ponen atención y que una de las barreras puede ser económica pues miramos de facilitar y miramos también de de dar apoyo cuando entra una mujer se hace socia miramos acompañarla con más cariño digamos que cuando entra un hombre son las pocas cosas que podemos hacer no podemos hacer mucho más pero si es un problema generalizado del sector también nos pregunta Asier dice Macarena te da las gracias por la respuesta yo también muchas gracias Asier dice que si todo el mundo tiene Word yo puedo usar LibreOffice me funcionaría yo puedo mandar un texto de LibreOffice a quien tiene Word y viceversa tú puedes tú puedes recibir un documento de texto hecho con Microsoft y desde LibreOffice abrir el documento editarlo cerrar cerrarlo enviarlo y ellos pueden seguir editando no en esto no hay problema y yo creo que OpenOffice dice gracias Asier también de verdad OpenOffice es de los que más conoce la gente quizás del tema de software libre creo que LibreOffice es una evolución de OpenOffice LibreOffice te refieres que es de lo que más se conoce y Wordpress también y el Creative Commons nosotros en Economista bueno usamos Wordpress y Firefox Macarena en Economista usamos Wordpress y el Creative Commons que eso me ha parecido muy interesante yo no lo conocía hasta que no llegué aquí a Economista para cuando hacemos una presentación hoy la subimos y la compartimos con gente también que esté con el Creative Commons ¿y qué licencia ponéis? hay una es que ahora mismo no sabría pero una no sé lo usamos para las presentaciones porque la gran el gran tema de esto de las licencias que yo no soy experta no las pongo yo pero lo he visto en los logos y me parece interesante digo que será esto de Creative Commons que tenemos en las CPT el gran tema es si pones que es o sea hay licencias hay que la puedes usar libremente pero supongo que es como que no puedes ganar veo algo como en inglés llega a decir algo como que no puedes monetizarla por eso por eso te preguntaba que la puede usar cualquiera libremente pero que no se puede lucrar con ella pero este es el el gran problema que que ponemos que no se pueda lucrar nadie con ellos lo ves un problema claro porque imagínate que yo ahora esté utilizando un contenido que habéis desarrollado que habéis creado desde Economistas Sin Fronteras una 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 slide una imagen yo la cojo y la pongo en mi presentación y esta presentación acaba formando parte de un libro que publicamos desde Fempro Comuns y que vendemos a ver no pasa de nada pero si me quieres hacer cosquillas podrás ¿sabes? así con cualquier ya ya aunque yo entiendo que aquí mencionan bueno para eso están también las citas etcétera o no que si me citas o mencionas si tú quieres que un contenido se dé a conocer y que la gente lo use y lo publique mejor que que no pongas no comercial ya así que pides que se mencione la autoría y puedes pedir que se comparta de la misma forma que lo has compartido tú si yo lo he compartido no comercial si pongo S-Y que es S-A que es share like compartir de la misma forma pues tú tendrás que compartirlo de la misma forma que lo he compartido yo también share like es la que tú usas lo que a ver es que depende de cada cosa hay que pensar en cada pero no es simplemente poner creative commons es creative commons y luego pensar yo entiendo que la idea por lo que yo he hablado con compañeras y bueno esto no sé igual yo lo he interpretado más es que claro esto se hace con la idea de que si esta presentación llega a mano imagínate que no queremos que una empresa privada con ánimo de lucro pues por lo que sea nos copie una presentación o bien una herramienta que hemos hecho para por ejemplo de Excel de plan económico porque nos copien es una ppt y se lucren con ella pero la idea no esta es compartir el conocimiento a todo el mundo y todas las presentaciones se comparten al final con todo el mundo haya asistido a la presentación sabes la idea yo por lo menos a nivel personal una vez que genero una presentación lo que quiero es que contra más gente llegue mejor sabes y compartirla pero siempre tienes la cosa ahí de que llega una empresa que no comparta tus valores con la economía social y solidaria ¿no? y se lucre encima normalmente si si una empresa no comparte tus valores no va a utilizar tus imágenes y tus discursos si conseguimos que empresas que no compartan nuestros valores empiecen a a diseminar nuestro discurso será una pequeña victoria totalmente no sé si os interesa desde Economistas Sin Fronteras podemos organizar una sesión sobre licencias a mí me parece yo se lo voy a comentar con Elena porque a mí me parece interesante es un tema complejo que yo no conozco tampoco y de hecho no conocía ni Creative Commons no sé si alguien de aquí alguna de las personas que estáis participando conocía ahí Creative Commons dice así que yo puedo abrir un vídeo si puedo abrir un vídeo convencional con Linux sí pregunta sí a ver si tú tienes un un vídeo con formato de de Apple y lo quieres abrir con Microsoft tienes que hacer una una transformación pero una tienes que cambiar un poco pero puedes hacerlo o sea sí puedes y la herramienta para para trabajar esto para trabajar los vídeos es KDN Live también os lo pondré en la lista de herramientas pondré la herramienta de edición de vídeo venga aprovechamos ahora que nos queda el 10 minutillo más con Mónica para hacer alguna pregunta os animáis no sé yo tenía para enseñaros si tienes más material estamos aprendiendo un montón de cosas a ver paro el share y ahora vuelvo al share y comparto es ¿lo veis? sí 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 vale esto es esto es como un sclark ahora voy a iniciar una sesión ¿veis el ¿veis el formato? aquí tenemos las carpetas y dentro de de una carpeta ¿eh? se ve como OneDrive ¿no? la visualización es Nextcloud dentro de la carpeta pues puedo crear un documento nuevo nuevo documento se llamará nuevo documento y aquí puedo empezar a escribir puedo compartir el enlace interno con alguien que también esté en esta oficina o compartir un enlace externo con alguien que no tenga Commons Cloud ni nada con cualquiera con cualquiera de vosotros y puedo decidir si lo podéis editar si no si lo quiero proteger si quiero poner una fecha de caducidad etcétera y el editor es como cualquier editor luego tenemos para fotos podemos ver la actividad tenemos un time manager que sirve para para hacer el seguimiento de de las tareas yo aquí podría poner estoy haciendo formación online y ya está es que aquí como no hay aquí estaría entrando el proyecto y luego una vez ya tengo el proyecto dentro puedo poner ahora desde las 10 hasta las 11 estoy haciendo esto y al final del día tendría tendría pues el el esquema de de que en que he estado trabajando bueno no lo tengo muy bien preparado bueno luego tenemos calendario y Mónica este enlace lo tienes viendo que lo compartes que esto lo usas a nivel a nivel de la organización tenéis toda la herramienta porque tú este enlace no lo podías compartir conmigo si no tengo yo el si es lo que te estaba diciendo yo puedo ahora os lo pasaré por algún sitio bueno de hecho el enlace que te he pasado para que puedas descargar las diapositivas es a una carpeta y es de como es claro en esta carpeta nueva tenemos este documento vale que lo voy a compartir a ver aquí creo del zoom aquí donde hay no puedo ver abajo en la barra de herramientas te tiene que salir el chat al lado de compartir no me sale o deja de compartir porque si no igual no lo puedes ver bueno no os lo puedo compartir ahora pero mira voy a hacer una cosa bueno no os lo puedo compartir ahora pero ya os compartiré un documento para que podáis lo guay de esto que veo es que claro que no es solo cerrado es decir no está bien que lo puedas compartir con otras personas que no lo tengo súper guay y luego tenemos el calendario que también puedes enviar funciona con caldaz puedes enviar eventos a la gente y también tenemos el deck también es interesante aquí puedes tener todos los calendarios que quieras lo puedes activar o desactivar etc y el deck es tarjetas para organizar proyectos de forma ágil como un trello tienes la tarjeta pendiente por hacer haciendo hecho y con etiquetas y puedes poner a qué persona está implicada en esta tarea esto lo conocéis este tipo de herramienta la conocéis de organización de proyectos yo el trello sí no sé si aquí las compras pues viene a ser como un trello que organizas y ya está bueno ahí puedes hacer votaciones puedes hacer tienes dos tipos de encuestas encuestas abiertas con distintos tipos de preguntas y luego tienes los formularios que es más para encontrar una fecha común para hacer un evento sí como un doodle sí ¿me seguís? sí vale luego está el mail este es el correo también puedes organizarte el panel de lectura como tú quieras y de reuniones de reuniones de videollamadas también decías que tenías una sí pero esto no 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 era seguramente porque no me acuerdo es este es el meet vale y esto lo puedes usar también ese puedes mandar puedes tener una videollamada conmigo por ahí sí sí también vale vale claro yo te envío te envío un enlace y es mucho más simple que Zoom es como Jitsi yo te envío un enlace y tú entras en la sala no tienes no tienes que descargarte nada ni nada bueno es decir todas las herramientas que tenéis digamos que son puedes compartir la información con otras usuarias que no sí son para el trabajo colaborativo genial mire te puedo hacer como unas dos últimas preguntas que tenemos Mónica sí te parece sí preguntaba Macarena que si en los entornos Android es posible encontrar el software libre igualmente sí en los entornos de Android es posible encontrar el software libre sí es es posible es que no sé muy bien a qué se refiere con los entornos de Android si es que se refiere para usarlos como en smartphone o sea por ejemplo todas estas herramientas o la mayoría de ellas tienen una app y puedes acceder a Nextcloud a la oficina tú puedes acceder desde el teléfono de Android a Zimbra también a Meet puedes no hay una app pero puedes acceder a la puedes acceder a la videoconferencia desde el teléfono y también si tú no tienes internet puedes acceder a través de una llamada no sé supongo que es esto lo que pregunta sí no hay problema de acceder desde el teléfono vale y así ya de última así es dice que si para hacerse un correo es gratis o hay que hacerse socio para hacer te puedes hacer un correo pero esta es la mala noticia y me dijeron que no que ni lo compartiera con vosotros porque no tenemos igual puedo mirar de conseguirlo pero no tenemos el sistema habilitado para poderlo hacer en castellano pero si tú te haces socio tiene te haces socio para usar la oficina te viene una cuenta de correo gratis con la oficina y luego aquí a ver tenemos la página web de Commons Cloud que es esta en catalán Commons Cloud se llama Somnubon Somos Nube y puede ser que algún día lo cambiemos en castellano también el nombre del proyecto no sé aquí están las tarifas de cada herramienta espera que lo pongo en castellano aquí están las tarifas aquí están todas las herramientas de las que os he hablado también si sois beneficiarios del kit digital somos agentes digitalizadores aquí es para hacerte socio aquí hay un poco la explicación del proyecto aquí hay esto de las becas para mujeres si hacemos alguna actividad etcétera y ya está o sea que aquí encontraréis información sobre Commons Cloud y luego sobre FEMPRO Commons aquí también miramos de tenerlo todo traducido al castellano y al inglés no siempre lo conseguimos alguna cosilla también la tenemos en francés pero aquí hay un poco las opiniones artículos informativos cosas que hacemos etcétera y a ver esta página necesita un poco de ayuda pero aquí en esta parte de aquí encontraréis los cuatro ha faltado un grupo somos cinco grupos de trabajo que los llamamos GAC Grupo de Actividad Cooperativizada Transitan es más filosófico sobre la parte que os he contado de que es el Procomún etcétera hacemos talleres acompañamientos programas el grupo de actividad cooperativizada Commons Cloud es la herramienta de la que os he estado hablando Teixidora es un wiki semántico para documentar eventos y para cruzar el conocimiento que se genera en distintos eventos y Choy que es la red abierta de internet de las cosas que estamos creando una infraestructura de internet de antenas de radio con las que se puede trabajar con sensores y actuadores para el internet de las cosas es también una red internacional dentro de la cual nosotros colaboramos no es que nosotros hayamos iniciado la red sino que estamos aportando aquí podéis encontrar más información también tendréis mi correo mi dirección de correo si cualquiera de vosotros quiere ponerse en contacto con nosotras podéis escribirnos vale genial yo voy a compartir toda la presentación y las lecturas las voy a compartir con ellos también lo voy a hacer a través del nido nos hacemos una plataforma que hemos creado de diferentes grupos de trabajo y luego la comparto hemos creado como una plataforma para personas que quieren aprender sobre la economía social y solidaria sobre el emprendimiento la desarrollamos en el el año pasado a través de un proyecto y ahí pues como que hacemos un grupo después de cada de cada píldora y subiréis la información con ellos nada yo por mi parte Mónica darte las gracias me ha parecido muy interesante y la verdad es que es algo que yo se me escapa un poco no tengo mucho conocimiento entonces no podía aportar mucho pero bueno sí que podía aprender bastante muy interesante todo el tema del procomún siempre me cuesta un poco ver la diferencia entre procomún porque esto es como el commons en inglés ¿no? es como que ahí está el procomún no sé me cuesta un poco el procomún es una palabra tradicional castellana y pero he estado a ver un poco sobre artículos y tal al respecto en el inglés me he tirado mucho al commons o algo así sí en inglés dice como me ha parecido pero nada que por mi parte muchas gracias Macarena también nos da las gracias Marcos también bueno yo creo que ha sido algo muy interesante y hemos aprendido mucho y a ver si Yadira toda la gente que está muy muy contenta con la formación muy bien pues muchas gracias a vosotros de invitarnos nada yo nos conocía la verdad y bueno me quedo con con la copla y se lo traslado al equipo de economistas a Raquel también nos da las gracias y a ver si con el tema de licencia me pongo un poco más las pilas y repetir otra vez que nosotros estamos aprendiendo como todas es un es un proceso de aprendizaje y todo lo que estamos trabajando está abierto a evolucionar y a tener inputs y a cambiar porque nada está hecho esto te doy por hacer muchas gracias chicos muchas gracias Mónica gracias a vosotros hasta luego venga chao chao